¿Qué tal amigos corredores? Y bueno, como lo prometido es deuda, ya estamos casi terminando la cápsula que les había prometido acerca de los tenis. Cuál es el uso que le tenemos que dar a cada diferente tipo de tenis con muchos tips y muchas sorpresas. Así que, bueno, esta capsulita la aprovecho para hacer introducción a este fin de semana que tenemos un super entrenamiento en la ruta macaca. Y aquí están los detalles, no se muevan. Así es corredores, este fin de semana, este domingo nos vamos a la ruta macaca como muchos ya lo habían pedido. Habíamos estado yendo en la tarde pero dijeron Héctor, Héctor, cámbialo, cámbialo a la mañana. Y pues este domingo en punto de las 5 y medio de la mañana, ahí en el Oxo del Roble. Voy a estar dejando aquí en la casilla de los comentarios la ubicación para que no se pierdan. Vamos a hacer este increíble entrenamiento de distancia en la selva. Aquí les dejo una captura de pantalla para que chequen qué increíble lugar. Vamos a hacer 16 kilómetros pero cada quien puede correr lo que quiera. Es una ruta de ida y de regreso. Pueden correr al ritmo que quieran y listo. Estoy contento porque ya hay mucha gente confirmada. Tenemos a jaguares confirmados, a varios jaguares. Tenemos a Run Run, tenemos a Macacos Evolution, por supuesto que somos los anfitriones. Tenemos a los runners, tenemos a un montón de equipo. Y ahora sí que vamos a echarle muchísimas ganas. Recuerden nada más llevar su hidratación. Nosotros llevamos estas botellitas, las dejamos en kilómetro 3 y ya de regreso agarramos y nos hidratamos. Además, nos llevamos nuestros bolis en nuestras canguleritas, en nuestras riñoneras. Y listo, padre, a darle, ¿no? Va a ser una ruta espectacular. Y recuerden, señores, quítense esa coraza, quítense esa, sacúdense esa vibra mala que pueden llegar a traer. Vámonos, quitémonos esa coraza y adelante, papi, sin miedo al éxito. Abajo de 4 por kilómetro en la ruta Macaca, claro que se puede. Quíten el estrés, quíten todas sus malas vibras y vámonos a correr como Dios manda, ¿no? Así que, bueno, los esperamos este domingo, ahí en el Oxelroble, 5 y media de la mañana. Salimos 5.45 sin ningún problema. Vamos a hacer ese trote riquísimo. Pónganse guapos porque les vamos a tomar sus fotografías para que tengan su fotito ahí en la selva y se la pasen increíble. Y, bueno, por el momento me quedo chambeando con la cápsula de los tenis que todavía no termino. Y pronto se las haré llegar, ¿sale? Bueno, recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos este dominguito.